Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por mantenerse con nosotros el equipo de transición residencial de Estados Unidos confirmó hoy que Rex Tillerson máximo ejecutivo de la petrolera ha sido elegido por el presidente electo Donald Trump para que sea su secretario de Estado continúe con nosotros y manténgase con aquí TV Canal 16